Por lo menos debe ser 20 días, un mes ya. De la primera lluvia, fuerte, fuerte, de ahí fue. ¿No se ha ido el agua? No, no se fue más, no, no, al contrario, más, porque como pierden dos lados, viste, se junta, se junta, no se va a ir más porque está más alto allá, al lado del asfalto, entonces no se va a ir el agua. Pero, viste, yo ya he llamado a todos lados, llamé a la radio, llamé a la APSA, llamé a infraestructura, llamé a... ¿cómo es este? Espera, llamé a... ¿Digamos a las instituciones en general? Sí, sí, a todo, la municipalidad llama un montón ya y no, nadie viene, nadie. Incluso ayer me parece que pasó el intendente por ahí por la esquina, porque había una vecina y dice, allá va el intendente, pero pasó para el frigorífico. Por acá no, porque a ver si se moja la rueda, viste, no, no puede ser. Señora, ¿y qué ha pasado concretamente? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué se ha generado esta situación? Y por las cloacas, viste, cuando hicieron las cloacas, que pusieron los caños, cortaron todos los caños de los cruces de las aguacurrientes, los cortaron a todos. Algunos los arreglaron, pero poco les duró el arreglo, viste, los ponen así nomás. Y a APSA no hay caso, yo ya me... Tres veces, me parece, la última vez, media enojada, me cortaron, viste, porque se ve que no les gustó, me cortaron. Pero no puede ser que sea así, no, no, porque al final cómo vamos a vivir así. No se puede vivir con esta laguna. Te imaginas los autos, mirá, pasan por arriba de la vereda, porque mirá, hasta al lado del canasto casi pasan. Te rompen todo. No, no puede ser, esto ya no va. Tienen que poner un poco de orden, a ver si viene la municipalidad, a ver quién es el que tiene que arreglar esto. Señora, recién veíamos un auto, y es justamente lo que dice la vecina, prácticamente suben a la vereda. Sí, sí, totalmente. Coincido con lo que ella estuvo comentando. Es cierto, pasaron haciendo las cloacas y ahí nos dejaron todo el pantano. Viene de antes, o sea, que al pasar, al hacernos el asfalto, que gracias a Dios que tenemos el asfalto por las esquinas, ya empezó el problema, porque fueron bajando la calle. Pero bueno, ahora hay las pérdidas de agua corriente, que ninguno tenemos agua, ninguno tenemos agua con este problema ahora acá. ¿Se da esta paradoja? ¿Mucha agua en la calle, pero en la canilla no? En el domicilio nada, nada, desgraciadamente. No, 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 absolutamente nada. Nada, pero nada, ¿eh? Nada. ¿Hace mucho que tienen esa situación de no tener agua? Sí, yo ya ni cuento, ni cuento, porque perdí la cuenta ya. Sí, 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 sí. Y entre los vecinos, decir que somos vecinos buenos y que nos ayudamos. O sea, el que tiene pozo nos da un poco de agua, pero si no, no, no podés vivir así, ¿viste? Lamentablemente. Necesitan cuanto antes una solución. Sí, por supuesto. Aún más esta señora, que es cierto, pasan los autos. El día que llovía, te puedo asegurar que el agua ha llegado hasta acá, hasta la vereda. ¿Viste? No, 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 ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a clausurar las esquinas, que es un inconveniente para cada uno de nosotros, porque después, ¿quién se nos responde por eso? Nadie, ¿viste? Así que, bueno, así estamos. Señora, en su caso, ¿ve complicada la calle? También, sí, lo mismo. Lo mismo que todos los vecinos. En mi casa también es complicado porque no hay agua. Ahora, el canal allá recién empezó a salir agua porque largaron el agua. Pero ahora hay otra manguera rota ahí. Se complica la situación. Sí, seguro. Acá hay que poner bombiadores y no se puede. Aparte, encima cobran. Lo que cobran, un disparate. Yo, la vez pasada, había una pérdida ahí. Y me mandé a la plata y todo, a reclamar, porque... Y después me salieron mandando una carta de documento. ¿Por qué? Yo tengo todo pago. Bueno, gente... Todo al día. Ahora resulta que no mandan las boletas porque seguro que, como le hacen juicio, quieren que vayan a sacar las boletas a otro lado para decir que ellos no las mandan. Bueno, les agradecemos y ojalá esto se solucione. ¿Cuánto antes? Sí, acá está todo pago. Los impuestos anuales, encima. El agua corriente, al día. Vaya a buscar el recibo cuando no está cerrado, con el cartelito cerrado. Cuando no, no tienen sistema. No sé, es un desastre esto.